A ver, mañana serán llevados a la rotonda de los hombres ilustres. ¿Por qué? ¿Qué es eso de rotonda de las personas ilustres? Fue una vacilada. Foxiana, ¿verdad? Sí. Los restos de un compositor mexicano fallecido, pues, recientemente en el 58. José Pablo Moncayo. El autor de Huapango. Bueno, pues, con esto de la veda electoral, a lo mejor esperan a que concluya el periodo. El Huapango, para algunos es una especie de segundo himno nacional, pero para otros es la marcha de Zacatecas, pero... Pero sí, es muy... O qué lejos estoy. La canción de Esteta. También, ¿no? México. No, esta de Moncayo se ha utilizado... ¿Es la de redes? ¿En la película? No, no, no. ¿Cuál es la de redes? La de redes es de Revueltas. Ah, José Revueltas. No, Silvestre. No, Silvestre. Silvestre. Pues, es que eran hermanos. Este es una colección de zonas mexicanas y de la Huasteca, pero les da una dimensión tremenda. Es así, cada vez que uno oye, pues, se imagina uno el esplendor de la selva, de las zonas más bellas del país. A ver, oigamos lo que aquí lo tienen en producción. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues, hasta en comerciales lo hemos oído. Sí, sí, sí. Hubo un escandalazo en época de Miguel Alemán, porque se usaba para anunciar sanforizado. Esa tela de algodón debe estar sanforizado y tendrá más duración. Entonces, el propio Moncayo fue a protestar con el presidente. ¡Ah, reclamar! ¡Ay, ya ni la! Y sí, sí, la retiraron. Pero yo recuerdo en aquella campaña que hizo con unos paisajes increíbles y cuando fue rostro de esos promocionales, Eugenia Cauduro, una mujer bellicísima, con unos trajes regionales increíbles y el fondo era Moncayo. Y si no me recuerdo también en la OTI, era la obertura del Festival OTI. Creo que tienes razón. Sí, era la obertura todos los domingos. Entraba esto y luego ya fue la nitiparenganita, pero era la obertura. Pero oye, ¿qué tiene de malo que esté en un comercial? Yo creo que es darle mayor difusión y llega un momento en que asocias. Porque a lo mejor, mira, Mario ahorita cantó, como siempre, igual que yo, pobrecito, pero bueno. Pero ahí está la tonadita, ahí está. Y para quien no tenga la posibilidad de saber que este es Moncayo y que es la OTI, ¿verdad? Está la tonadita. ¿Qué tiene de malo, pues? Pues esta es la Orquesta Sinfónica de Jalapa, con Cuapango de Moncayo. ¿Qué tiene de malo, pues? ¿Qué tiene de malo, pues? ¿Qué tiene de malo, pues? La Orquesta Sinfónica de Jalapa, con Cuapango de Moncayo. ¿Qué tiene de malo, pues? La Orquesta Sinfónica de Jalapa, con Cuapango de Moncayo. ¿Qué tiene de malo, pues? La Orquesta Sinfónica de Jalapa, con Cuapango de Moncayo.